Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, escorpión. Vamos a ver que te depara el universo en la salud, en la prosperidad y en el amor. En la salud te dice el universo que este sol maravilloso de esta semana de febrero estará renovando, estará purificando, estará haciendo cambios importantes en tu mente, cuerpo y espíritu y sobre todo estará llegando la sanación. Así que a lo largo de esta semana trata de consumir vitamina C en diferentes frutos y alimentos para poder vitalizar, para poder regenerar esas células, para poder refrescar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu y puedas sentirte con mayor vigor, con mayor energía. Es muy importante que te des la oportunidad de por lo menos una vez al día ponerte durante uno o dos minutos debajo del sol consciente que está purificando y está cambiando todo tu entorno energético. Viene una semana de sanación, de curación, de éxito, de prosperidad. El sol te estará llenando de mucha dicha y bendición. En la prosperidad te dice el universo que hay grandes cambios. Hay un viaje. Esto quiere decir que en tu área de trabajo, en la empresa para la cual tú estás trabajando te van a proponer ascenso, te van a proponer algún viaje, algún cambio de lugar. Esto es, te va a costar un poco de trabajo tomar la decisión, un poco de melancolía porque al principio te tendrás que ir solo o sola y posteriormente, bueno, tu familia o tu pareja te podrá alcanzar. Vienen cambios importantes a lo largo de esta semana, cambios en los cuales realmente vas a empezar a valorar lo que tienes porque vas a dejar de tenerlo, pero no quiere decir que vas a dejar de tener para no tener o para tener menos. No, al contrario, va a venir un cambio y ese cambio te va a dar la oportunidad de valorar a tu familia, de valorar principalmente a las personas que han estado a tu alrededor porque por un tiempo las vas o los vas a dejar de ver. Así que vienen cambios importantes para tu economía, para tu prosperidad. Esto obviamente beneficiará la prosperidad que día a día te estará marcando tu trabajo. Para los que tienen negocio, te dice el universo que quizá es momento de darle un giro de 360 grados a tu negocio. Un cambio al 100%. Tratar de hacer una estructura totalmente diferente de lo que has venido manejando para que así tu negocio empiece a tener éxito y prosperidad. En el amor te dice el universo que viene un festejo. Estás radiante, estás sonriente, estás feliz porque esta nueva oportunidad que te da el universo es lo que habías estado esperando. Solamente ve con calma, date la oportunidad de conocer perfectamente a la persona con la que estás saliendo. De igual manera dale la oportunidad de que te conozca y vas a ver cómo será una relación maravillosa. Hay mucha diversión, hay mucha atracción, hay mucha química. Disfrútalo, disfruta, pero también sé consciente, ve despacio y trata de entregarte de una manera gradual. Para los que se encuentran casados, de igual manera esta será una semana maravillosa en donde ustedes se van a integrar como pareja, en donde vienen cambios importantes de comprensión, en donde vienen cambios importantes, en donde han puesto ustedes un límite y no van a permitir que ninguna otra persona intervenga en su relación y mucho menos le van a hacer caso a los chismes o a las habladurías que andan haciendo por ahí. Ok, para los que se encuentran casados, solteros, perdón, te dice el universo que ya es tiempo, ya es tiempo de que llegue el amor indicado. Lo has estado buscando, has estado esperando que llegue este momento, esta semana va a ser contundente porque vas a conocer a una persona que de primera instancia no vas a creer que sea el amor indicado porque es una persona que ya conocías de hace mucho tiempo, ya habían tenido algún acercamiento, si no de amorío, pero sí de amistad y ahí quedó todo, pero en esta semana vas a volver a encontrar a esta persona y vas a ver que va a haber ahí como un clic, ya han pasado los años, ya han pasado los meses y vas a ver que las personas cambian y eso es lo que te va a gustar, va a haber ahí una conexión muy fuerte. Si deseas una consulta personalizada, te invito a que me escribas, me mandes mensaje o me contactes por WhatsApp en el número que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Vamos a ver ahora cuáles son tus números de la suerte, tu color y tu día de éxito y prosperidad. Tu número de la suerte es el 679, tu color de la suerte es el amarillo y el rojo en cualquiera de sus tonalidades y tu día de éxito y de prosperidad es el día martes. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Espero te haya gustado mucho este horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.